¡Hey Joe! ¿Qué pasa familia? Bienvenidos al canal de ChronicStyle presentándose aquí un nuevo vídeo. Muchas gracias, muchas gracias por todo el apoyo que habéis estado dando durante este mes y pico que ha sido chungo para todos. Hemos tenido que estar ahí en el confinamiento, apokinando, y aún así habéis apoyado el canal a full. Estoy muy agradecido, la gente se ha seguido suscribiendo y nada, pronto ya estaremos en esa nueva normalidad que alguno se pica si digo normalidad. Esa nueva normalidad que al menos a mí me permitirá seguir presentándoos vídeos como anteriormente. Este mes y pico, como ya os he dicho, ha sido más difícil hacer contenido, pero pronto podremos seguir con el ritmo de antes e incluso más. Así que si sois nuevos en el canal, ¿a qué estáis esperando? Os invito a que os suscribáis, tenéis también mucha más información, sneaker reviews, eventos, lanzamientos, todo eso y mucho más aquí arriba. Os dejo por aquí mi Instagram para que me sigáis y sepáis cuando sacamos nuevo vídeo. También podéis subir vuestro mejor outfit a Instagram y utilizar el hashtag ChronicStyle. Como mi Instagram, hashtag ChronicStyle, subís vuestra mejor foto, vuestras mejores tapas, una foto currada, ¿de acuerdo, familia? Y pronto haré un vídeo reaccionando a vuestros outfits. Hace poco hice un reaccionando a vuestros outfits. Si veo que hay nuevo material que habéis subido, haré pronto un nuevo reaccionando a vuestros outfits. Así que, ¿a qué estáis esperando? Seguidme en Instagram y atentos a cuando saquemos nueva mierda, ¿de acuerdo, familia? En el vídeo de hoy pienso enseñaros unas compras que hice justo antes de empezar todo este confinamiento. Hice unas cuantas, no a último momento, sino durante los meses anteriores. Y he decidido de que os tenía que enseñar lo que compré, comentarlo un poquito y así me dais vuestra opinión. He de admitir de que todo lo que os voy a enseñar es Nike. Sí, soy un friki de Nike, lo admito. Es lo que hay. Este vídeo ha tocado que todo va a ser Nike. Supongo que el próximo vídeo que me decida enseñaros más compras mías ya habrá un poquito más de variedad. Empezamos con la primera prenda. También pienso enseñaros zapas, así que atentos hasta el final del vídeo. Y aquí tenemos, se trata de un pantalón de chándal. Como podéis ver, ahí tenéis el logo Nike. Es bastante discreto, negro, flexible y también es térmico. Me lo compré cuando aún hacía bastante fresquito en invierno. Y he de deciros que lo chulo de este pantalón es que el Sush Nike es en 3M, es reflectante. Y cuando me pongo este pantalón con alguna zapa reflectante y hacemos una foto con flash, pues refleja un montón el Nike y además las tapas con el efecto reflectante y me triunfa mucho. Y aparte de eso, no solamente por este detallito que vi, porque para pantalones chándal Nike negros ya tengo bastantes, se trata de que buscaba un pantalón con el cierre, como podéis ver, abajo, para que podamos hacer el efecto así abierto. Es un efecto que a mí me gusta bastante y que ya no se ve mucho, pero tenía ganas de hacerlo. Por ahí os estaré dejando una foto, que si aún no la habéis visto y no me seguís en Instagram, pues lo vuelvo a decir, seguirme ahí, que podréis ver todas las fotos con las que subo con estas prendas que me he comprado. Y sí, muy, muy chulo el pantalón. Me costó sobre unos 50 euros, si no recuerdo mal. La siguiente prenda se trata de esta sudadera Nike blanco con negro y gris. Me gusta mucho el detalle que tiene aquí bordado el Nike con el sush en rojo. La última foto que he subido en Instagram es con esta sudadera. Me fui por fin a tomar el aire el primer día de desconfinamiento por la tarde. Y me hice la foto en los bunkers del Carmel aquí en Barcelona. Muchas gracias por todo el amor que habéis estado dando a la foto. Ya creo que van a hacer mil likes. Así que si aún no le has dado amor a la foto, ves para Instagram, dale like a la foto y deja algún comentario para que sepa que vienes de haber visto este vídeo. Pues bueno, familia, como os he dicho, me encantó cuando lo vi. Visteis que en la foto las combino con mis Jordan 1 Bloodline. Me sentí muy relajado por fin de tantos días ir a darme un buen paseo. Siempre todo fresh. Creo que me valió sobre los 60 euros por ahí. Recordaros que ya hace un tiempo que pillé todo esto antes de que empezara el confinamiento. Así que casi ya ni me acuerdo del precio. Y bueno, pasamos a otra prenda que también he subido foto en Instagram. Pero bueno, ya la estaréis buscando por ahí por la cuenta. Se trata de un chaquetón. Es una bomber que cuando la vi me enamoré. ¡Pam! Aquí la podéis ver. La vi antes de que empezara todo el tema de Navidad. Y me quedé totalmente enamorado. Y podéis ver aquí los detalles del Young Man con el Nike Air el suje bordado. Y lo más heavy, lo que más me enamoró... Sí, familia. Ahí lo podéis ver. Y lo que os he dicho, si la queréis ver cómo queda, podéis ir a mi Instagram. Y podéis ver ahí la foto yo usando este chaquetón. Todo esto es bordado. Allá donde he ido, todo el mundo se gira, me pregunta... Es una chaqueta que salió a un precio bastante caro. Creo que sobre los 250 euros. Y está claro que yo no iba a pillarme esta chaqueta por ese precio. Así que decidí esperarme hasta las rebajas. Pero como no, una chaqueta de esta calidad, aunque tuviese el precio que tenía, estaba agotada en todos lados. Mi talla no la encontraba en ningún lado. Y esta talla se trata de una talla S, que es la talla que me dio a mí perfecta. Y es la talla que me probé la primera vez que encontré este modelo. Y el precio era tan elevado. Así que un día de repente estoy viendo el material que tienen en una tienda, creo que fue en un Footlooker, y vi que les quedaba solo una chaqueta de este modelo ya. Y que al día siguiente iba a ser rebajas. Y creo que conseguí las chaquetas por unos 150 euros. Unos 100 euros menos de lo que valía. Así que súper contento. No había más tallas de esta chaqueta. Simplemente era la última que les quedaba. Y era mi talla. Y pues tenía que copiar sí o sí. Tenía que formar parte de mis prendas de vestir. Y estoy muy contento. Una gran calidad, grandes bordados y el estampado de atrás, pues lo mata, ya lo mata. Dejadme en los comentarios qué os parece. Estoy seguro de que no os va a dejar indiferentes. Sí, muy contento. Y siento que es una chaqueta que va a dar mucho juego. Pues bueno familia, os enseñan unas cuantas prendas que pillé antes de quedarnos todos encerrados en casa. Ahora pasamos a las zapas. Y aquí tenemos una de las zapas que pillé. Se trata de las Air Max Plus 3. ¡Pam! Y bueno, como podéis ver, yo cuido mucho mis zapas. Ya las he usado bastante. Ya he subido también fotos de ellas, como he dicho antes. Ya las habréis visto en Instagram y también en el último vídeo de Air Max Day, donde enseño toda mi colección Air Max. Pues sí, esta es una de mis últimos cops de Air Max. Y muy contento de haberla pillado. Podéis ver ahí mucha gente me ha hablado de este modelo. Estáis bastante interesados en este modelo, en todos sus colores también. Pero si queréis saber mucho más, tenéis el Sneaker Review de esta zapa aquí arriba. El otro modelo que os quiero enseñar. Se trata de una Jordan 1, como no, amante de las Jordan 1. Y bueno, al principio no pensaba pillarla, pero todos mis colegas del curro que les molan las Jordan se la pillaron. Le gustó mucho y además me dijeron que tenía muy buena calidad. Se trata de la Jordan 1 Pine Green. A destacar la buena calidad del leather. Podéis ver ahí un Thumbbell leather. Y pues al principio no pensaba pillarla porque nunca ha sido de llevar verdes en mis outfits. Pero bueno, al final me propuse pillarla para también empezar a combinar un poquito de verde. De buscar un poco de verde para mis outfits. Queda pendiente ya que luego tuve que estarme aquí en casa encerrado. Pero bueno, aún ni le he puesto los laces. Algo que no me gusta es este leather. Esta etiqueta en leather que normalmente es en otro material, en el clásico. Y también le pusieron el Wings logo con este detalle como si fuese un trozo de piel extra encima estampado. Y bueno, es un detalle que tampoco me importa mucho. Hay gente que lo ha odiado bastante. Pero a mí lo que menos me gustó fue esto. Sinceramente. Aparte de eso, pues muy bien, muy chula. Y pronto la estaré usando en cuanto pilla algo verde para combinar con ella encima. Y puedo hacer alguna fotillo para Instagram. El precio fueron unos 160 euros. Y recordad también decirme si vosotros pillasteis este par. Aquí tengo el siguiente par que os pienso enseñar. Y deciros de que ya le he dedicado un vídeo. Sí, seguro que si ya me seguís desde hace tiempo ya sabréis cuál es. Pero bueno, ya que se trata también uno de mis últimos cups antes de empezar el confinamiento. Pues lo enseño aquí para el que sea nuevo. Esta Jordan 1 he de decir de que ha pasado a ser una de mis tapas favoritas de mi colección. ¡Pam! Sí, se trata de las LA to Chicago. Jordan 1 LA to Chicago. Y sí, le hice un vídeo enterito. El cual es Consigo uno de mis Grails. Ya que es una zapa que quería desde hace mucho tiempo. Y era bastante difícil de conseguir. Eso, muy contento de tenerlas. Como os he dicho, hace poco hice un vídeo donde hablé de todos los detalles. De toda su historia. De que se trata de una colaboración entre Jordan y Nike SB. Así que no te lo pierdas. Y después de acabar este vídeo, ves a echarle un ojo a Consigo uno de mis Grails. Que se trata de este zapatillón. Y bueno familia, el último modelo que os voy a enseñar. Pero no por ello el menos importante. Yo creo que es mucho fuego. A mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho sobre todo para esta temporada de verano. Porque son colores claritos y con el sol y tal. Pues bueno, mejor enseñaroslo para qué esperar. Aquí está la caja. Pues ya la habréis visto. Ya sabréis de qué se trata si conocéis esta caja. ¡Pam! Se trata de las Jordan 3 UNC. Os dejaré también el vídeo review que lo hice con Real Sneakers Colombia. Cuando estuvo por aquí. Aquí arriba os lo estaré dejando. Muy feliz de tenerlas en mi poder. Esta tapa fue sold out en todo Estados Unidos. Todo el mundo se volvió loco y loca por ella. Y para mí fue una gran sorpresa que al menos aquí en España pues duraran. Y que pudiésemos tener la opción de pillarla con tiempo. Y no ver eso de que llegas a la tienda y que ya están agotadas. Pues fue realmente un placer poder pillarlas sin prisa. Y ahora que ya está aquí mismo el verano. Pues en cuanto nos dejen más libertades a rockear estas tapas. ¡Ey! Si te está gustando el vídeo y eres nuevo. ¿A qué estás esperando? Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Y no te olvides dejar tu like. Darle mucho amor al vídeo. Y también déjame en los comentarios que te ha parecido estas últimas compras. Para este vídeo pienso haceros el onfit de estas tapas. Ya que me parecen una pasada. Y para vosotros sneakers pues ya tenéis vídeo review aquí en el canal. Como os he dicho donde podréis ver los onfits. ¿De acuerdo familia? Pues nada familia hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Darle mucho amor al vídeo. Dejar vuestro comentario. Os dejo por aquí mi Instagram para que me sigáis. Y sepáis cuando sacamos nuevo vídeo. Recordad también petar el Instagram a vuestros mejores outfits. Utilizando el hashtag KronikStyle. Nos vemos en el próximo vídeo familia. Peace. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete al canal!